El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro. Y pueden estar seguros todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad. Y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. Pandemia digital desinfectando su finismo. ¡Aca atrás! Bueno, no sé si sabéis que Aznar ha cumplido los años, ha hecho una fiesta por todo lo alto. Y ya sabéis que a Aznar le gustan las fiestas. Y yo digo lo de que con él empezó todo. ¿Quién te ha dicho a ti? Las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber, déjame que las beba tranquilo. Vox, sabéis que en España apenas tenía el 0,3%. Si no, se tenía 40.000 votos en las primeras elecciones del 2014. Y hay un punto de inflexión que es cuando Vardají, Rafael Vardají, responsable de Relaciones Internacionales de FAES con Aznar, entra en la dirección de Vox y empieza a tener relaciones con Steve Bannon. A ver, ya hemos hablado, Esperanza Aguirre, Financia Abascal, bueno, digamos que todo ese apoyo de ese Deep State que en su momento creo que lo tuvo UPyD, de hecho hay estas Vargas Llosa y Rosa Díez en el acto de inauguración, siempre están en los mismos sitios. Luego Ciudadanos también con Vargas Llosa y, bueno, si no Rosa Díez, todo el entorno de UPyD que en su momento participó. Y luego ahora en Vox, y si no, podemos ver el recorrido de Toni Cantó, mismamente, que también estuvo en Denaes, que también fue apadrinado por José María Aznar, que es la precuela de Vox, pero digamos que creo que Julián en su momento habló del pianista con tres pianos, ¿no? Hablaba de Aznar cómo controlaba por un lado a Abascal, por otro a Rivera y por otro a Pablo Casado. Pero bueno, Pablo Casado luego se torció cuando echó a Cayetana, que era el número dos de Aznar en FAES, pues ahí ya los medios se volcaron contra él. Incluso todos los bots que retuitean a Vox y que retuiteaban a Ciudadanos, al Ciudadanos de Rivera y al PP de Pablo Casado, no al de Mariano Rajoy, pero es el de Pablo Casado. Cuando echaron a Cayetana se acabó los retuits al Partido Popular y se centraron en Rivera y en Vox. Cuando se fue Rivera, pues exactamente lo mismo, se quedaron con Vox. Y ahora mismo, pues a quien retuitean es a Ayuso, es a Cayetana y es a, bueno, pues esta corriente aznariana y aguirrista, ¿no? Bueno, vamos a ver quién acudió al... Bueno, aparte de Alejandro Agá, que ya sabéis que, bueno, puede estar muy bien relacionado. Los, bueno, muy bien conjuntados los hijos del Isoanar. Todos los hijos de Isoanar, como sabéis, se forraron gracias a los fondos de inversión norteamericanos que fueron como buitres a quedarse con las viviendas a un precio mucho más reducido tras la burbuja inmobiliaria y el desahucio de millones de familias españolas. Bueno, pues fueron, bueno, muy listos, aparte de pocos crúpulos. Ahí también veis a Feijóo, bueno, evidentemente, Ayuso no podía faltar. Evidentemente, Esperanza Aguirre, menos todavía. Había muchos amigos del colegio, de la facultad, de... Ahora estaba el CEO de... ¿Cómo se llama esto? Los que llevan el Fox News, que es de News Corporation, que también habló. Y bueno, estuvo maravillamente bien organizado y estuvo todo muy, muy bien. Oye, hemos visto, por eso ha comentado... Y hay que visitar a Ana Botella, que yo creo que es la que lo hizo. Hombre, hablaros casco, la vieja guardia. Bueno, Rosauro Baro, empresario y marido de María Salamanca. Bueno, está ya gente ya... Bueno, Pedro J. Fue un poco... El tema de Pedro J., ¿no? Punto de inflexión. Cuando hablo a periodistas de la vieja guardia, hablan que cuando Pedro J entró... Entró con el tema de los trenes y todo esto, no podía... Bueno, digamos que se pervirtió ya el periodismo para siempre. Bueno, evidentemente, la número dos en FAES de Aznar, Cayetana. Bueno, esta de las de siempre. Miguel Ángel Rodríguez, el que fue también... No sé si jefe de gabinete o director de comunicación de Aznar y que ahora lo es de Ayuso y que por esos... Bueno, todos estos principios de Goebbels de los que hablamos. Bueno, Alberto Ruiz Gallardón. Bueno, Jaime Mayor, Superoreja, con varias patas en varias fundaciones, algunas de ellas de carácter ultracatólico, incluso con infiltración de miembros del Yunque. Ya hemos hablado también de todo esto. Hombre, Almeida, ahí lo veíamos en la foto de Denaes. Federico Trillo. Viva Honduras, no era el de Viva Honduras. Se equivocó de país el señor. José María Michavila. Nuria González, el de Fernández Tapia, Manuel Pizarro y su esposa. Bueno, el entorno de toda la vida de Aznar. No sé si os suena. Bueno, este es uno de los señores que dirige la Fundación Pie en Pared y esta es la señora que ahora han fichado en varias teles para decir auténticas burradas. Pilar García de la Granja. Si la veis en la tele, prestarle atención porque es una de esos peones de la batalla cultural que tiene una presencia bastante importante en los últimos años. Bueno, y ojo al dato el presidente de México, Felipe Calderón, o el expresidente que ahora mismo es buscado, es la persona más mencionada y que todos dicen que ha huido a los brazos de su amigo Aznar después del auténtico escándalo de los cientos de casos de corrupción, pero de las declaraciones de García Luna, uno de los mayores delincuentes que era responsable de seguridad y inteligencia pero que está vinculado al narcotráfico a bandas criminales y que no sale bien parado en las declaraciones de los diferentes testigos del caso de García Luna. Pero ahí le dije a Felipe Calderón, oye, debes de saber que hay varios ex jefes de Estado, le dije quiénes, que afirman que tu secretario de seguridad tiene vínculos con el crimen organizado y muy a su estilo arrebatado pues se enojó dijo que era una que era simplemente grilla que él confiaba en su secretario de seguridad pública. Esto fue en junio del 2008 en Bogotá. Manuel, me queda un minuto, ya sabes que los tiempos de la televisión son implacables, pero te preguntaría antes de irme por qué Felipe Calderón a la luz de estas advertencias y a la luz de todo lo que hemos visto ahora, pero la pregunta sería retroactiva, ¿por qué confiaba tanto en Genaro García Luna? ¿qué explicación se le puede dar a eso? Yo creo que Felipe sí sabía a qué se dedicaba a Genaro García Luna, pero eran cómplices. Esa es la única explicación que yo podría aceptar como válida. Y este señor está refugiado en España con su amigo. Así que bueno, ese era el repaso de ese cumple con viejos amigos que por aquí la mayoría ya hemos hablado de una manera o de otra. Llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su finismo Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias. Gracias.